Sí, la verdad, Rogelio, buenos días al público en general, al Magisterio, a las autoridades también, las saludamos. Sabemos que ellas están conscientes de la lucha que estamos haciendo. Estamos retomando la lucha, ya que en Choloma, pues, hace ya unos tres, cuatro semanas nos hacíamos asamblea, porque se había tomado la decisión de acudir a las convocatorias que hiciera la plataforma departamental. Sin embargo, hoy se tomó la decisión de hacer una asamblea para evaluar, ¿verdad?, cómo está el sentir y pensar de los compañeros maestros de Choloma, cómo está el sentir y pensar de los padres de familia, de los diferentes centros educativos y también los alumnos de educación media, básicamente. Para determinar, ¿verdad?, qué rumbo le vamos a dar a la lucha, porque el objetivo general, pues, es que mejore la educación y la salud y eso, pues, pasa por la voluntad política. Y si actualmente no hay voluntad política, pues, entonces, toca que hacer cambios de políticos, de gobernantes, para que cambie la situación en nuestro país. ¿Has hecho la convocatoria únicamente con los maestros, docentes de Choloma? Hoy sí, hoy solo con los maestros, ya que el objetivo es evaluar y tomar algunas decisiones en cuanto a las acciones que se puedan tomar de aquí en adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!